Uno de los feligreses de la iglesia, el llamado Pastor del No en Cartagena, asegura que él está cotizando seguridad social por un salario mínimo, mientras negocia casas de billones en las mejores zonas de la ciudad. Julián Martínez. Carolina, él mismo identificó como escoltas del pastor y de su hijo a los hombres que intentaron intimidar con armas a un grupo de manifestantes del CIE al plebiscito. Los dos hombres que dijeron ser miembros de los Pepes, al amenazar a los estudiantes que protestaron frente a la iglesia Ríos de Vida en Cartagena, el pasado 5 de octubre, fueron identificados como escoltas del pastor evangélico Miguel Arrázola, conocido en los medios como el Pastor del No. Colombia cree en Jesucristo. ¡Aleluya! Este hombre que prefirió reservar su identidad por las represalias que pueda sufrir, reveló los nombres de los sujetos que amenazaron a los estudiantes. Está el señor Gustavo Rodríguez Cáceres, el que intenta sacar el revólver para amenazar a los jóvenes, es el jefe de escoltas del pastor Miguel Arrázola. Y el otro señor es Pedro Ramírez Vega, líder de la iglesia, escolta del hijo mayor del pastor Arrázola. El líder religioso también explicó que renunciará a la iglesia Ríos de Vida porque discrepa con el pastor Arrázola porque no cumple con la palabra que predica. Según este documento, Miguel Fernando Arrázola Pineda paga una afiliación de salud mensual de 196 mil pesos. Prácticamente cotiza con el mínimo. No sabemos cómo cotiza de esta manera, si él mismo induce a todos los que tenemos que diezmar y ofrendar según el salario total. Entonces, ¿por qué ellos no están haciendo lo propio? El hombre añadió que mientras Miguel Arrázola paga 196 mil pesos en salud, puso en venta su apartamento en el edificio Regata, avaluado en 1.500 millones de pesos. Porque hace tres meses se mudó al exclusivo sector de Barcelona de Indias, donde una casa cuesta entre 2 mil y 5 mil millones de pesos. No sabemos, los lotes no aparecen a nombre de la iglesia y no sabemos a nombre de quién nos han puesto. Este hombre que pedirá protección ante las autoridades dice que el pastor Arrázola está consolidando un negocio para construir un complejo evangélico en Turbaco, Olívar, con una inversión de 20 mil millones de pesos. Pero que cuando los creyentes preguntan sobre esa financiación, el pastor supuestamente los acusa de rebeldía. ¡Gracias!